buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa hoy es miércoles 13 de abril y vamos a ver cómo está el tema de las noticias vamos a ver qué nos dejan comentar hoy sobre la actualidad del videojuego para eso tenemos aquí a marta trivi qué tal marta buenos días pep hoy parece que está la cosa un poquito mejor no al menos a mí hay una noticia que me motiva bastante buksnax al rescate no sé si esto nos da para decir que está la cosa mejor que negativo no es verdad que sea lo de que tenemos que rebuscar menos esto es cierto y supongo que con eso podemos quedarnos fuera coñas porque más allá de su anuncio la primera vez que lo vimos en ese evento de playstation 5 en el que igual esperábamos ver otro tipo de juegos buksnax lleva un tiempo siendo reivindicado por ti misma y por eso hay quien reaccionó con cierto entusiasmo al anuncio de que el 28 de abril que es ya mismo un par de semanitas lo tenemos en game pass también en nintendo switch y en pc también llega steam que estaba solo en la epic games store claro no va a ser la única buena noticia para los que somos fan de buksnax porque coincide con la salida de una actualización gratuita ya la prometieron hace tiempo que va a meter una nueva isla con buksnax gigantes se llama isles of bignas y añadirá pues tres horas de contenido de juego para aquellos que ya lo hemos jugado por ejemplo en playstation así que parece una buena noticia para todo el mundo para los que lo van a encontrar por primera vez y para los que queremos seguir jugando como yo lo tengo por ahí el buksnax porque fue el primer juego que dieron con el plus en playstation 5 creo recordar y nunca ha encontrado el momento como como convencerías a la gente marta que no se lo toma en serio todavía para que le eche un ojo en game pass por ejemplo o en switch vaya a ver aquí es difícil hablar sin desvelar nada pero sí que diría que es uno de los típicos juegos que no es exactamente lo que parece y que todas las cosas que vemos están muy pensadas quiero decir el juego parece feo sí y es a propósito el juego parece raro sí y es a propósito y la verdad es que pues eso es un juego misterioso de los que te hace pensar no quiero desvelar mucho es de estos como doki doki hay que decir poco vale vale no yo creo que el que el que el girito es el el mejor reclamo hoy en día porque quiere uno estar al tanto de este tipo de sorpresas después tenemos lo de vicarius visions que no nos pilla por sorpresa hace tiempo que sabemos que el estudio se había integrado en blizzard pero ahora es oficial ya hasta el punto de que se pierde el nombre y pasan a ser blizzard albany lo de blizzard albany es porque desde luego no van a cambiar su su sede que es una de las preguntas que el pasado enero cuando fue anunciado que iban a tener algún trato con blizzard pues los empleados se quejaron de que no había transparencia no sabían si iban a cambiar las oficinas con esto se confirma que no se van a mantener en el mismo sitio si que van a perder el nombre y por ahora pues no sabemos mucho más de cómo van a continuar trabajando ya no sé si van a seguir centrándose sobre todo en remasterizaciones creo que la colaboración entre estudios empezó con ese warcraft 3 reforge que se le hizo un poco bola a blizzard después continuaron con el diablo resurrected y supongo que da un poco de pena no tanto porque sea una absorción y se pierda este logo con las uves así un poco peculiar a mí me me recuerda a otros tiempos el logo de vicarius visions casi en un buen sentido pero sobre todo lo que parece que se pierde es la posibilidad de ver más crash espiro y cosas así no que venían esta gente trabajando en trilogías y en los skylanders también se les aplaudió mucho por el remake de tony hawk uno más dos y es cierto que parece ilustrar este movimiento que activision no está muy por la labor con esto no que call of duty y poco más sí parece que eso que tomarán otro rumbo todavía no se sabe si serán estudios de apoyo decías pep que te el logo te sonaba a otro tiempo ten en cuenta que el estudio se fundó a principios de los 90 1991 así que desde luego tiene sus añitos y bueno bien por blizzard porque suma 200 empleados a su plantilla y esto no sé cómo de importante es o acabará siendo porque lo de los estudios de apoyo es verdad que se suele comentar poquito pero yo creo que podemos hacer aquí unas cuantas conexiones ayer dijo certain affinity en twitter que va a estrechar su relación con 343 industrias y que por lo tanto pasarán a trabajar más en halo infinite y esto como decía conecta con algunos rumores que soltaron los insiders ya hace unos meses claro los encontramos en windows central dicen que bueno puede ser time affinity está trabajando en un nuevo modo para halo infinite por ahora se lo llaman tatanca que a saber que a saber pero esto desde luego no es lo que se confirma en el tweet porque aquí solo dicen que eso estrachará su relación y ya llevan 15 años trabajando en la franquicia en la saga halo así que a saber ya ves o sea es el típico estudio que ha colaborado mucho con con la franquicia que si el modo forja que si el halo 2 anniversary y de hecho sus principales colaboraciones han sido con con halo y con call of duty y ahora que está todo bajo el mismo techo entre comillas con la adquisición de microsoft pues a mí me sorprendería que no se quisieran quedar también con ellos porque nos quedamos un rato más en windows central que el amigo jess corden ya sabemos que le gusta mucho hacérselo venir bien decir estos han anunciado tal cosa pues que sepáis que yo me he enterado de lo otro y de lo otro dicen que están colaborando también los de certain affinity con perfect dark por lo tanto con the initiative y con crystal dynamics y que esto se comentó también hace un tiempecillo que están preparando con xbox como exclusiva para esta plataforma una especie de monster hunter que lo llaman project suerte esto suena compra o sea lo que me estás diciendo es que todo apunta a posible compra yo creo que sí suerte con el proyecto desde luego porque porque yo quiero más monster hunter pero bueno de momento lo del halo que es verdad que está al caer la segunda temporada estos lobos solitarios que vimos el trailer hace poco pero seguramente toda ayuda es poca y para terminar un poco de industria en españa porque ayer supimos que soedesco la editora holandesa abre oficina en madrid es la primera vez que soedesco pues abre una oficina fuera fuera de los países bajos aparece allí tiene dos y la que ha fundado aquí en españa se llamará a partir de ahora soedesco ibérica y ha incorporado por lo que ponen en la nota de prensa que han publicado aparte de 01 games aparte del equipo los de soedesco a mí la verdad que el nombre no me sonaba mucho en todas las noticias hemos visto aquello de los de all boy que es verdad que en su momento tuvo cierta repercusión pero me he metido en su web y hay un montón de juegos no te creas tú que no está el among the sleep que también hablamos de él en su momento está el lemon cake esto no sé si lo tienes fichado marta pero supongo que es un poco tu rollo es de hacer pasteles y yo lo conozco porque era como el lugar feliz de david jaffe hace unos meses se ve que es muy cute y en no lo tenía no lo tenía fichado pero esto es muy cute se ve que no está mal mira lo comparan con good pizza great pizza que es un poquito mi lugar feliz también así que esto es instabay vaya pues ahí está y hasta aquí la recarga de hoy antes he leído alguna cosita de bungee que quiere trabajar más en remoto pero nos lo miramos bien y a ver qué implicaciones puede llegar a tener digital first dice que van a ser ahora marta como víctor pero no tengo muy claro todavía bueno el mapa de los estudios que pasarán a trabajar en remoto y así se van a quedar los que tienen jaleo porque quieren que la gente vuelva a las oficinas y no necesariamente están todos por la labor es un tema complejo así que lo mismo no cabe en la recarga pero bueno si para mañana no hay muchos titulares igual si le podemos hacer un hueco a este sub claro no lo miramos no lo miramos eso es de momento gracias marta por haber comentado lo de hoy y hablamos ahora muchas gracias a ti beb hasta mañana chao chao Gracias por ver el video